Música Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba SomosLosMedios, mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez. Entonces, avanzamos en materia regional y es que con una inversión de más de 124 millones de bolívares, la gobernación del Estado Lara rehabilitó las áreas quirúrgicas del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. El gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, tras una inversión de 124 mil bolívares, dio inicio a la reactivación de las áreas quirúrgicas en el Hospital Central Antonio María Pineda. Esos 17 pabellones los estamos iniciando hoy, ya venimos trabajando con una inversión de 124 mil 350, 124 millones 350 mil, venimos recuperando buena parte de estas maquinarias que ustedes ven aquí. Con la adquisición de repuestos, en algunos casos estamos comprando equipos nuevos, se están recuperando parte de estas maquinarias, eso implica la recuperación de 12 máquinas de anestesia que representa una inversión total de 75 millones de bolívares. Con esta inversión de los 124 millones de bolívares, aunado a la inversión en materia de infraestructura, que está dirigida esa inversión en 155 millones más, para poder recuperar el pabellón central, los quirófanos número 2 y 3, el pabellón central, quirófano 6 y 7, el pabellón de emergencia, la sala de partos, y el pabellón de cirugía ambulatoria, el número 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, con esta inversión de 300 millones de bolívares, nosotros estamos poniendo operativos, si Dios quiere, en los próximos 3 meses, en los próximos 3 meses, esto implica aire acondicionado, implica reparaciones menores y reparaciones mayores también en lo que es la parte de la estructura física, repito, reparación de equipos, adquisición de equipos, etc. Con esto nosotros alcanzamos de 5 pabellones que tenemos operativos, recuperamos 12, alcanzamos 17. Ya el doctor Daza y el doctor Ruy Medina le pueden dar a ustedes, o les pueden dar detalles, de en cuánto eleva el nivel de operatividad, cuántas intervenciones quirúrgicas, una vez nosotros resueltas, con esta inversión, resueltas la situación de déficit que tenemos en pabellones, cuál es la meta semanal, mensual y cuál es la meta que hemos dispuesto, que nos hemos dispuesto en el plan operativo, en todo lo que tiene que ver con partos, intervenciones quirúrgicas, electivas, de emergencia, etc. O sea, cuál es la incidencia social que tiene la inversión que en materia financiera y presupuestaria vamos a hacer en esta área, que es vital y determinante en la consolidación, en la medida de lo posible, tomando en cuenta la variable inflacionaria del sistema de salud pública, exclusivamente en el caso de Lara. Finalmente destacó que es necesaria la prórroga para la validación de los partidos políticos, haciendo énfasis en el mejoramiento de las condiciones de dichos mecanismos, quien reporta para ustedes, Francis Torres. Seguimos en materia de salud, y es que el director sectorial de salud, Ruy Medina, informó que no son suficientes la cantidad de medicamentos que reciben ante la alta demanda de insumos presentes en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. El director sectorial de salud del estado Lara, Ruy Medina, informó que el jueves pasado dos camiones de Cefar fueron enviados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con un escaso número de insumos médicos no solicitados a la entidad. Doctor Ruy Medina, director regional sectorial de salud del estado Lara. Miren, yo quiero hacer un planteamiento que me parece que es sumamente importante para la comunidad, particularmente de Barquisimeto y del estado Lara. El jueves pasado vinieron dos camiones de Cefar enviados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud aquí a Barquisimeto, y trajeron una serie de insumos y de medicamentos. Insumos trajeron 15 ítems, o sea, 15 productos para el hospital, 15, y 10 medicamentos, nada más. De acuerdo a una maqueta que nosotros, que la dirección del hospital elaboró para un pedido de cuatro meses, y que, como ustedes pueden ver acá, tiene una, dos, tres, etc. Toda esta página son parte de la maqueta que nosotros pedimos. Y les estoy diciendo, en material médico quirúrgico pedimos 160 productos, y en medicamentos 65. De los medicamentos trajeron 10. Y de los 160 del material médico quirúrgico trajeron 15. No, vamos a ser sinceros, yo le pido a los diputados que vamos a dejar la politiquería y vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. Vamos a decir, se trajo, el ministerio envió dotación parcial, le mandamos algunos productos para la atención y algunos medicamentos. ¿Por qué? Por una decir razón, porque cuando se dice eso, la gente, cuando nosotros en la noche le pedimos guantes, le pedimos tubos endotraqueales, le pedimos inyectadoras, está pensando que es que nosotros estamos escondiendo los productos, o nos los estamos robando, o los estamos vendiendo bachaqueados, y todo eso es completamente falso. Finalmente destacó que los medicamentos y material quirúrgico solicitado no son suficientes para la gran demanda que se tiene día a día en el Hospital Central Antonio María Pineda, quien reporta para ustedes, Francis Torres. El director del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, Marcial Daza, informó que la falta de insumos y medicamentos inciden en las muertes maternas, indicando que ya son 13 las registradas en el estado de Lara. Muerte materna, esa no es la causa principal, el problema de los insumos, eso que se está denunciando, es algo multifactorial, por ejemplo tenemos pacientes hipertensas que no están recibiendo sus medicamentos porque no los consiguen en la farmacia, pacientes que están en las colas aún con enfermedades, entonces pasan todo el día en una cola de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y pacientes que no están siendo tratadas ni están recibiendo el ácido fólico, las vitaminas, todo eso que debería recibir es su embarazo. Es una realidad que nosotros no la podemos ocultar, es una realidad nacional, hemos visto con preocupación en todos los medios de comunicación a nivel nacional que todos los hospitales están en una grave situación de insumo, algunos hospitales están funcionando solamente el 20% y nosotros somos el hospital que más pacientes estamos atendiendo, y por eso son esas complicaciones. Si este hospital no atendiera mujeres embarazadas, no tuviera complicaciones de mujeres embarazadas, nosotros atendimos más de 10.000 partos el año pasado y operamos más de 15.000 pacientes, esa es una cifra que comparado con cualquier otro hospital lo supera, por supuesto a nivel nacional es el hospital que está funcionando, claro, a medida que más se opera hay más riesgo de tener ese porcentaje de complicaciones, nosotros para nada estamos ocultando esa realidad, hemos hecho varias reuniones con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la gente del motor farmacéutico, todas las personas implicadas, porque nosotros queremos que estas cifras por supuesto bajen, y aunque sabemos que esto es una situación nacional, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad del Estado Lara de tomar las medidas para que seamos, el mejor ejemplo es que en sala de parto se ha hecho una remodelación el año pasado, se colocaron dos camas para soporte vital, le hemos dado prioridad en lo referente a insumos médicos, y hemos estado haciendo todo lo posible conjuntamente con todas las autoridades, Gobernación del Estado, el Ministerio y las autoridades del hospital, de que esta situación... Bien, a esta hora nosotros nos enlazamos con la señal de Globovisión, ayer declara el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Hasta tanto no se genera una ruta electoral, ¿qué visión le puede dar usted a esta situación? Mira, yo creo que el representante de la Iglesia, facultado y legitimado para hablar sobre estos temas, es tanto el representante del Vaticano aquí, como el representante del Papa. Los voceros, los otros voceros que pudieran haber, repito, de la Iglesia, no tienen la legitimidad que tienen estos dos personeros que acabo de mencionar, es decir, el representante directo del Papa para las conversaciones y el embajador o el representante directo del Vaticano en Venezuela. ellos son los que pueden hablar en nombre de forma oficiosa del Papa y del Vaticano. Cuando uno escucha de repente otras opiniones, uno confunde y no sabe finalmente si están hablando en nombre de todos los feligreses o están hablando en nombre de un sector solamente. Yo creo que por eso uno tiene que tener el equilibrio. Cuando la vida te da oportunidad de estar en instituciones, sea la Iglesia, sea en este caso la Defensoría del Pueblo, que es un Instituto Nacional de Derechos Humanos, sea un poder público nacional, uno tiene la facultad y la cualidad de hablarle a todo el país, a toda la nación. En este caso, cuando uno escucha, lamentablemente, algunas palabras o algunas profecías de voceros de la Iglesia venezolana, uno interpreta que no le están hablando a todo el país, sino solamente a un sector de la nación, y creo que eso es un error. En todo caso, no está truncada la posibilidad del restablecimiento del diálogo, hay esfuerzos que se están haciendo, lo está haciendo UNASUR, lo está haciendo el Vaticano, lo están haciendo los facilitadores, y en ese sentido, repito, la Defensoría del Pueblo suma un grano de arena para que finalmente lleguemos a ese acuerdo en base a las rutas de la propia democracia venezolana. Bien, eran las declaraciones del Defensor del Pueblo, Tarek William. Bien, escuchamos palabras del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, él hacía referencia a los voceros de la Iglesia venezolana, señalando que deben hablar a todos los sectores del país. Nosotros a esta hora avanzamos con más información, y es que más de 2.000 pasaportes permanecen en la bóveda de la Oficina de los Ruices del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, a la espera de ser retirado por sus titulares. Así lo aseguró la jefa de esta oficina, Gloria Betancourt, quien detalló que de esos documentos de viaje, 1.055 están sujetos a multas por hallarse desde los años 2014, 2015 y 2016, mientras que hay otros 1.020 que también corren peligro de caer en la misma situación. Igualmente permanecen 5.916 cédulas hasta los momentos. En total, en las bóvedas del SAIME, existen más de 5.000 pasaportes sin retirar. Por otra parte, Betancourt informó que ya les llegaron los documentos de viaje solicitados en noviembre y diciembre, pero que quienes los solicitaron deben esperar, pues recibirán por la vía de los mensajes de texto la notificación para retirarlos. En los Ruices, diariamente se atienden un aproximado de 800.000 personas en sus diferentes trámites, como lo son cedulación de 35 a 40 al día y de 75 a 80 por renovación de visas y recuento de pasaporte, entre otros. A esta hora nos corresponde hacer una pausa. En breve, más de la presente emisión informativa de NVTV.